Música Hola que tal Bueno mirad, vamos a hacer un pequeño video hoy de un repaso de como llevo la temporada de cría Bueno, tengo que decir que he tenido una pequeña decepción porque mirad, el críguero que tenía con la canaria al final los huevos estaban todos claros los he dejado 4 días de descanso y les he vuelto a poner un nido nuevo y material yo pensaba que iban a estar pisados pero al final no esto es por falta de celos del macho muchos celos de la hembra y pocos celos del macho ahora les he vuelto a poner otra vez el Fertibit y a empezar de nuevo está más este lado este, el de arriba, lo escuchar este padre lo estamos muy en celos la parejita de Juan pues mirad, ya me está haciendo el nido ya me está empezando a hacer el nido y la parejita que me traje de Barcelona pues igual, ya me está empezando a hacer el nido bueno, prácticamente lo tiene hecho ya bueno, vamos a hacer un repaso mirad esa pareja, esa canaria de aquí esta de ahí tengo que decir que esta mañana he mirado ya todos los huevos, ¿vale? esa tiene los huevos pisados huevos pisados esta tenía los huevos claros esta tiene los huevos pisados esta que es la que más tardía se está poniendo me está terminando el nido esta de aquí esta tiene huevos pisados esta, huevos pisados esta me empezó a hacer el nido y ahora la estoy recuperando verás que ya está un poquito mejor la canaria la he puesto en tratamiento y está un poquito mejor, ¿vale? esta tiene huevos pisados esta, los huevos, 5 huevos que tenía los 5 huevos claros esta pareja igual que el año pasado la primera postura siempre que las va claras ¿vale? esta, huevos pisados y esta canaria es un pazote a ver si se sale del nido y lo puedo mostrar y es que no he podido poner a ver si se sale un momento mirad tiene 7 huevos una barbaridad a ver si lo puedo mostrar por aquí mejor a ver oh Dios le he dado al zoom perdón a ver ahí mirad 7 huevos y no se lo he podido poner a ninguna otra canaria porque no coincidían las cosas ¿de acuerdo? esta de aquí huevos pisados en conclusión de las 2, 4, 6, 8, 10 12 parejas de canarios que tengo echados tengo 8 con huevos pisados 2 que me han salido con huevos claros y 2 que están terminando de hacer el nido bueno y la de Juan 13 ¿vale? 13 de canario allá arriba este machito de aquí le voy a traer una canaria que me han regalado y al friguerito igual le voy a meter una españolita que también me han regalado a ver que tal se da el friguerito este con la españolita bueno la verdad es que no me puedo quejar de de las paredes que tenía ya pues tengo 8 con con huevos pisados que para la semana que viene prácticamente yo creo que empezarán a nacer todos a finales de la semana que viene por ahí o a principios de la otra estarán empezando ya a nacer todos y las dos que tengo haciendo el nido pues a ver si me terminan ya de hacer el nido y empezar a poner también las que me han dado huevos claros ahora los tendré 3 días sin separado que empezaré a poner certibío y otra vez y a empezar de nuevo ¿vale? eso ¿por qué ha sido esto? os preguntaréis ¿por qué Luis? porque se han salido huevos claros muy sencillos porque el macho tenía poco celo y la hembra mucho celo entonces la hembra ha puesto huevos antes de que el macho la pueda pisar ¿de acuerdo? eso suele ocurrir bastante que por lo normal eso es por precipitación nuestra en este caso precipitación mía para mí que estaba el macho más encelado que la canaria y al final fue al contrario la de la canaria estaba más encelada que mirad esa mañana le he puesto coliflor más encelo que el macho ha puesto huevos antes de que el macho la pueda pisar pero vamos suele ocurrir bastante y y no pasa nada empezamos de nuevo otra vez con la cría y a encelarlo y nada más y la decepción poquita pues ha sido la del jilguero pero vamos no pasa nada se sigue probando se sigue intentando y y a esperar a que él saber a ver si la puede pisar mirad allí está el jilguero ya que él empieza a meter el paso en el nido esta mañana le he puesto ortiga también al jilguero mirad ahí está la ortiguita allá abajo también la tengo para que se vayan a ir preparando ya de acuerdo pues nada esto ha sido un pequeño repaso de como llevo la temporada de cría como he dicho de las 10 parejas que tenía con huevos 8 con huevos pisados 2 con huevos claros y 3 que me están terminando de hacer el nido pues nada como siempre digo un saludo cordial y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!